Plaza Casimiro Chowell. El personaje fue un ingeniero de minas que fungía como administrador de la Valenciana en el momento que estalló la Guerra de Independencia. Chowell conoció al cura Miguel Hidalgo y Costilla en el fragor de la Toma de la Alhóndiga, después de la cual fue nombrado coronel de los rebeldes y se le dio el mando de un regimiento de mineros. Cuando los realistas retomaron la ciudad, el novel jefe insurgente fue ejecutado por Calleja el 28 de noviembre de 1810 justo en esta plazuela. En el centro de la plaza destaca la primera estatua del cura Hidalgo que se conoce. La figura muestra al padre de la patria como un hombre maduro, delgado y elegantemente vestido de levita. Varios de los héroes de la Independencia Nacional pueden verse en el Museo de Sera que está al fondo de la plaza. Gracias por ver el video.